Música La vieja que yo tenía, ayer cuando amaneció Le cayeron los temorios, de mi casa me corrió Yo era conforme con ella, pero no tendrá perdón Por la forma de tratarme, oigan como me insultó Fargo de aquí, nalgas de sapo, fuera de aquí, caparazón Vete de aquí, gente de marrano, salga de aquí, frente de perón De burro tiene la tentación, zorro, pollero, trompa y ratón De burro tiene la tentación, zorro, pollero, trompa y ratón Alfonso Rangel, siempre apoyando los artistas de nuestros campos Yo no me quedé con esa, con ella me desquité Le dije pelo de escoba, y así me le descargué Ya me voy nariz de aguja, ojos de puerca empestada Barriga en tanquegándola, eres una cosa rara Torqueta huele a mapurite, su mal aliento a perro muerto En tus orejas se da la papa, tu sobaquera a puercos pi Adiós, adiós, diente ese rucho, eso ganaste por tus insultos Adiós, adiós, diente ese rucho, eso ganaste por tus insultos San José de la Cañada, mis pueblos queridos Vidal Blanco y José Bastidas, sigamos para randear Torqueta huele a mapurite, su mal aliento a perro muerto En tus orejas se da la papa, tu sobaquera a puercos pi Adiós, adiós, diente ese rucho, eso ganaste por tus insultos Adiós, adiós, diente ese rucho, eso ganaste por tus insultos Gracias por ver el video